Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a hablar un poquito sobre la comida a lo largo del día. Es una cosa que me preguntasteis mucho cuando comencé con los vídeos de alimentación, que os comentase un poquito qué opino yo o cómo es mi alimentación a lo largo del día. Entonces, bueno, os voy a contar un poquito, digamos, las pautas que yo sigo, que al final son pues casi las que conocemos todo el mundo, solamente que no siempre las llevamos a la práctica. Bien, lo primero recomendable por todos los médicos y nutricionistas es que se hagan 5 comidas al día. Yo os cuento cómo yo lo hago. Yo no siempre hago 5 comidas al día, aunque procuro hacerlas, me explico. Yo desayuno temprano, pues igual a las 8 de la mañana más o menos, depende del día, pero bueno, en torno a esa hora. Y después, la mayoría de la gente comemos pues sobre las 2 o las 3 de la tarde. No se debe dejar el cuerpo sin administrarle energía, sin comer, entre las 8 y las 2 o las 3 de la tarde, porque son demasiadas horas. Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues lo ideal es a las 11 y media aproximadamente, es decir, a mitad de jornada más o menos, hacer lo que se llama media mañana, una pequeña colación que se llama, un tentempié, un piscolabis, a media mañana. Después, aquí viene lo que os digo, depende un poquito de cómo sean nuestros hábitos de alimentación. Hay gente que come a las 3, por ejemplo, y cena muy temprano, igual a las 7 y media, a las 8 de la tarde y ya está cenando. Entonces, bueno, meter una merienda ahí en medio, pues igual ya sería forzar un poquito. Pero la gente que igual cena a las 10 de la noche, pues entonces, comiendo a las 2 y cenando a las 10 de la noche, pues lo lógico es a media tarde, sobre las 6 de la tarde, meter una pequeña merienda. Que merienda no significa bizcocho con chocolate, no tiene por qué ser eso, puede ser otro tipo de alimentos más saludables que os comentaré ahora. ¿Por qué os digo que yo no lo hago siempre? Bueno, pues porque a veces, pues dependiendo del día, igual un día te levantas muy tarde y acabas desayunando a las 10 y pico, a las 11, pues entonces ese día yo no hago media mañana, obviamente, porque ya, pues ya como, ¿no? Como pauta, yo os diría dejar aproximadamente entre 3 o 4 horas entre comida y comida. Es decir, si han pasado 3 horas desde que desayuné y voy a comer ahora dentro de poco, pues bueno, ya no hago la media mañana. Pero si han pasado 3 horas desde que desayuné y no voy a comer hasta dentro de otras 3, pues entonces hago la media mañana. Eso es un poquito, digamos, la norma general, ¿no? Que el cuerpo no se pase más de 3 o 4 horas sin comer. Después, otro síntoma que yo tengo muy en cuenta es el hambre. Es decir, yo si llega la hora de la media mañana, hace 3 horas que desayuné, me quedan 3 para comer, estoy en la media mañana y no tengo nada de hambre, pues no como, ¿vale? Yo no esfuerzo a mi cuerpo a comer. Pero lo lógico y lo ideal sería tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando no lo tenemos, normalmente es que en la comida anterior hemos comido demasiado. Entonces eso es lo que debemos revisar y tal vez lo que deberíamos intentar modificar. Es decir, si yo, por ejemplo, para desayunar me como 3 donuts con un café y luego ya nunca tengo hambre hasta las 2, que es la hora que como, pues entonces tendré que pensar que estoy desayunando demasiado. Igual debería desayunar solamente un donut con un café y una naranja, por ejemplo, y a media mañana comerme otra pieza de fruta, otro yoguro, lo que sea, que sí que tendré hambre. ¿Vale? Esa es un poquito la idea. Para luego, a la hora de la comida, llegar con menos hambre, que este es uno de los motivos por los que es aconsejable hacer 5 comidas al día, porque el cuerpo administra mucho mejor la comida que le damos poco a poco, no la almacena, esto ya os lo conté en un vídeo hace tiempo, que la que le damos de golpe. Es decir, no es lo mismo comerse, no sé, pues ya que estamos con los donuts, vamos a empezar con los donuts. No es lo mismo desayunar un donut, comer otro a media mañana, otro a la comida, otro a la merienda y otro a la cena, aunque sería una dieta horrible, obviamente, pero no es lo mismo eso, que no comer nada en todo el día y a las 6 de la tarde zamparse 5 donuts. ¿Vale? El cuerpo le viene muchísimo mejor que le vayamos dando paulatinamente la comida que no toda de golpe. Entonces, el distribuir la comida a lo largo del día en 5 comidas, tiene la ventaja de que el cuerpo, digamos, todo lo que le vas dando lo va gastando y no lo acumula. Entonces es mucho mejor no desayunar tanto, hacer una pequeña media mañana, no comer tanto, hacer una media tarde y no cenar tanto, ¿vale? Es decir, no consiste en si yo ahora desayunaba, comía y cenaba, voy a incluir dos comidas más, que son la media mañana y la media tarde, no. Consiste en quito un poquito del desayuno de la comida y de la cena y lo meto en esas dos horas de media mañana y media tarde. Bueno, lo he explicado de 20 maneras diferentes, supongo que me habéis entendido cuál es el concepto. No hay que meter más comida a nuestra dieta, sino la que ya solemos comer, distribuirla de otra forma, ¿no? Bueno, entonces ahora os voy a contar un poquito lo que sería la comida a lo largo del día, más o menos lo que yo hago, que es un poco lo que me habíais preguntado. Bueno, para desayunar. Para desayunar yo siempre comienzo o procuro comenzar los desayunos con una fruta y a ser posible un cítrico, es decir, una naranja, un pomelo, dos mandarinas, también si comemos, por ejemplo, pan con tomate, el tomate realmente es una fruta que tiene mucha vitamina C, también tiene vitamina A, bueno. El pimiento también tiene muchísima vitamina C, pero bueno, desayunar pimiento no es lo más apetecible. Bueno, y si no, pues también una piña o... o sea, una piña no, unas rodajas de piña o otra fruta, la que queramos. Bueno, lo ideal es comenzar la mañana con una fruta, porque la vitamina C, la fruta refrescante, todo esto activa el cuerpo y hace que, digamos, esté mejor para el resto del día, aparte de lo sano que es la vitamina C y lo necesario para el cuerpo. Ya sabéis que sin vitamina C nos moriríamos directamente de ahí la enfermedad famosa del escorbuto, ¿no? Bueno, después de la fruta lo aconsejable es tomar un lácteo, ya puede ser, pues, un café con leche, por ejemplo, un colacao con leche, un té con leche o un yogur, si no nos gusta la leche o somos intolerantes a la leche o lo que sea. También podemos tomar leche de soja enriquecida en calcio, para tomar un poquito de calcio, soya, cada uno, lo que quiera. Y después es importante tomar una fuente de hidratos de carbono y proteínas. ¿Cómo podría ser esto? Pues, por ejemplo, me tomo una naranja, un café con leche y una tostada de pan integral con cereales y semillas de estos tan ricos que hacemos con una loncha de pavo, por ejemplo. Otra opción, pues, me tomo dos mandarinas, me tomo un té, un yogur y, pues, un biscote de pan con un huevo cocido o con medio huevo. Por ejemplo, el yogur, de todos modos, también es fuente de proteína. Es decir, es bueno poner una fruta, poner una bebida caliente, a mí me gusta ponerla para entonar el cuerpo, si no le añadimos leche, tomar un yogur para tomar algo de calcio, un poquito de pan, si es casero, con cereales, integrales, semillas, todo esto, mucho mejor. Y también podemos añadir, si queremos a ese pan, pues, un poquito de algo, un poco de aceite de oliva, tomate, pavo, lo que queramos. El yogur y la leche, recordad que también es fuente de proteína, así que tampoco es necesario al pan añadirle jamón o huevo o pavo o algo de esto. De todos modos, si no estamos acostumbrados tampoco a desayunar tanto, pues, igual podemos tomar la naranja, el café con la tostada y el pavo, por ejemplo, y dejarnos el yogur para media mañana, que era lo que os comentaba antes. Entonces, bueno, nos vamos a trabajar, lo que sea, pasan unas 3-4 horas y deberíamos tener hambre. Si no tenemos hambre, lo primero que tenemos que pensar es que desayune, porque igual desayune mucho, entonces me voy a quitar ese poquito el desayuno y lo voy a dejar para la media mañana para así sí tener hambre. Entonces, cuando llegue la media mañana tendremos hambre. ¿Qué me como yo a media mañana? Bueno, pues, fruta y un poco de, unas lonchas de pavo, o un café con leche y un trocito de pan de semillas, o un yogur con frutos secos, o un yogur y una fruta. En realidad es un poquito, como siempre os digo, en función del hambre. Yo me baso mucho en el hambre. Si no tengo hambre, no hago la media mañana. Si solo tengo un poco, pues, igual me bebo un té y me como una mandarina. Si tengo bastante hambre, pues igual me como un yogur con dos nueces y una manzana, ¿vale? Un poquito en función del hambre, eso es lo más importante, porque yo creo que si se tiene hambre es porque el cuerpo te está pidiendo, entonces es bueno darle. Y lo mismo al contrario, si no se tiene hambre, no creo que sea bueno comer. Bueno, luego llega la comida. En la comida casi siempre, o siempre, sería necesario que incluyésemos algo de verdura. A lo largo del día hay que comer verdura, a ser posible, en alguna de las formas en crudo. Es decir, pues si por la mañana comí coliflor, pues por la noche un poquito de ensalada. Es decir, que alguna de las verduras que comamos a lo largo del día esté cruda. Esto es muy facilito, porque a cualquier comida, a cualquier carne, pescado, le picamos dos tomatitos, un tomate y un poco de pepino y hacemos una mini ensalada para acompañar y ya está. Es decir, no hay excusas aquí de no sé cómo meter la verdura cruda o las ensaladas no me apetecen. Un tomatín picado ahí al lado de un poquito de merluza siempre a todo el mundo le gusta. Bueno, entonces, yo procuro comer verdura todos los días, de hecho, bueno, lo hago. Puedes comer un primer plato de verdura, coliflor, brócoli, bueno, pues lo que os apetezca. Se pueden hacer de mil maneras, se pueden hacer en creminas calientes, que ahora en invierno es una gloria, también en sopas flotantes, que llamamos nosotros, que es que echamos, bueno, no sé, agua a hervir o caldo y echamos todo tipo de verduras, las dejamos así un poquito crujientes, zanahoria, brócoli, coliflor, setas también buenísimos, champiñones y lo llamamos, lo llama mi marido sopas flotantes, porque tienen cosas flotando por ahí, nos encantan y ahora en invierno sientan genial y son una comida muy completa. Después añadir alguna proteína, que ya puede ser huevo, ya puede ser pollo, pavo, bueno, nosotros carnes rojas no comemos muy habitualmente, de hecho, bueno, no comemos casi nunca, pero sí, de vez en cuando, pues igual lomo, que es una de las partes menos grasas del cerdo, ahí ya, bueno, cada uno lo que quiera. Y si somos vegetarianos, recordaros que mezclando proteínas vegetales, las de las legumbres con las de los cereales, por ejemplo, conseguíamos proteínas completas, esto os lo expliqué en el vídeo de las proteínas. Entonces, también, pues si comemos lentejas, pues las mezclamos con arroz y así tenemos proteínas completas, que os recuerdo que tampoco hace falta que sean la misma comida, puede ser a lo largo del día en distintas comidas. Normalmente, nosotros si comemos legumbres, que las comemos muy a menudo porque las legumbres son buenísimas, las solemos comer como plato único, yo las suelo hacer estofadas, es decir, con muchas verduras y ya está. Yo a las legumbres no les suelo añadir ni morcilla, bueno, no les suelo, no, no les añado ni morcilla, ni tocino, ni chorizo, ni ningún embutido de estos tan grasos porque no son nada buenos para la salud. Y aparte a nosotros nos gustan los sabores muy sencillos que sepa a la legumbre. Yo si hago lentejas y les añado un chorizo, a mí solo me saben a chorizo, no me saben a lentejas. Entonces yo las lentejas las hago guisadinas con cebolla, laurel, un poquito de pimentón, un poco de comino, y a nosotros nos encantan así. Es muy recomendable comer legumbres. Las legumbres están muy, o estaban muy denostadas hace años. ¿Por qué? Porque las legumbres era lo lógico, lo que se solía hacer, era hacer ollas de legumbres. De hecho, los guisos de toda la vida, castizos, son, o bueno, no solo castizos, la favora asturiana, por ejemplo. Llevas un buen trozo de tocino, de morcilla, de chorizo, de jamón... Bueno, pues eso es lo que hace que las legumbres no sean sanas. Pero la legumbre en sí es muy sana. Deberíamos comer todas las semanas, dos o tres veces, o lentejas, o garbanzos, o alubias, azuqui, soja... Bueno, ya os enseñé legumbres que hay un montón y es buenísimo, un buen plato de legumbres. Si nos quedamos con hambre, pues podemos comer también un poquito de ensalada, que es donde os digo, por ejemplo, pues un poquito de ensalada cruda para acompañar. Y luego, yo siempre como casi siempre un postre, porque me gusta. Si no tengo hambre, lo de siempre, no. Si no tengo hambre, no tomo nada, o tomo directamente igual pues una infusión o un café. Pero si tengo hambre, pues aquí me tomo una fruta, por ejemplo, que después de haber comido lentejas, para asimilar bien el hierro, no, de las lentejas es muy bueno comer vitamina C, pues una naranja nos vendría estupendo para completar la comida equilibrada y nutritiva. O si no, pues un yogur, suelen ser las cosas que tomo de postres, yogures desnatados o fruta. Luego llega la media tarde. La media tarde sí que he de reconocer que yo no la suelo hacer, porque yo ceno muy temprano, que es otro hábito que creo que es saludable. Si cenamos tarde por lo que sea, por cuestiones de trabajo, por ejemplo, hay mucha gente que sale de trabajar a las 10 de la noche. Yo misma cuando he trabajado en el corte inglés, que trabajé muchos años, salía de trabajar a las 10 de la noche. Bueno, pues obviamente si comes a las 2 de la tarde y acabas cenando casi a las 11, pues sí hay que hacer una media tarde o una merienda. Yo, como no es mi caso, normalmente termino comiendo bastante tarde, casi todos los días, podemos a las 3 y pico o por ahí, pues no suelo hacer la merienda porque suelo cenar sobre las 7 y pico, bueno, más bien 8, 8, 8 y pico, yo ya estoy cenando normalmente, no siempre. Entonces, es bueno también, dependiendo de los hábitos que tengamos de acostarnos, cenar pronto. Es decir, la idea es que se debe cenar por lo menos 2 horas antes de irse para la cama. Yo, que ahora sobre todo con el embarazo, como os digo, caigo como un sapín y a las 10 y pico ya tengo un sueño que me muero, pues ceno sobre las 8, aunque bueno, era un hábito que ya tenía antes y así cuando yo me vaya para la cama ya hace un par de horas que cené. ¿Y las cenas? Pues al final un poco parecido a la comida, solamente que un poquito más ligeras, por ejemplo. ¿Qué son las cosas más ligeras? Las verduras, las cremas, las sopas, las ensaladas, bueno, pues esos platos los suelo siempre cenar. Y luego a la hora de la comida, es más, cuando incluimos si un día nos apetece pasta o arroz, pasta y arroz, o sea, cereales, yo procuro hacerlos pues por lo menos una vez a la semana, pero no es tampoco de lo que más hago. Nosotros lo que más comemos son legumbres, verduras y proteínas magras, como el pollo, por ejemplo, huevos, revueltinos de setas, son cosas que comemos muy habitualmente. Entonces, para cenar, en verano casi siempre ensalada, y en invierno casi siempre una cremina, una sopa flotante de esas, muy variada, con muchas verduras, con setas, también les añado a veces un huevo, por ejemplo, y lo revuelvo para que lleve un poco de proteína, un huevín así helado, que queda en la sopa muy rico. Yo procuro hacer sopas completas, que lleven proteínas y todo, o trocitos de pechuga de pollo, o algo se le puede añadir. Y si no, pues siempre podemos completar con una pequeña ensaladita de tomate y un poco de atún o algo así. Y también, lo mismo que os digo, si me quedo con un poquito de hambre, pues de postre, un yogur, una fruta, o incluso si tengo mucha hambre, pues las dos cosas, un yogur y una fruta. Y si no, pues una infusión, un café o nada. Y bueno, más o menos esa es la comida del día. Digamos, eso es como yo como a diario. Bien, pero creo que no uno tiene que comer tan sano siempre, es decir, creo que es bueno, cuando uno vaya a un cumpleaños, a una fiesta, a una cena de amigos, a una celebración, a lo que sea, olvidarse un poquito de que hay que comer tan sano y comer, pues de todo, de lo que haya. Es decir, yo creo que como pauta general para nuestro día a día, para nuestra vida, hay que procurar comer de todo lo sano. No de todo lo insano, de todo lo sano, que son muchísimas cosas y hay muchas cosas buenísimas. Pero también uno debe permitirse para esas épocas, por ejemplo, ahora que se acerca la Navidad, poder comer, pues esas cosas que tanto nos gustan y que no son tan sanas, pero que creo que es hasta bueno comerlas de vez en cuando. Siempre con moderación, obviamente, más que nada, porque si te estás acostumbrado a comer muy sano y a comer bien, pues si un día vas y te comes, pues seguir yendo con los donos, ocho donos, pues no te va a sentar bien. Tu cuerpo va a racionar mal y no va a ser bueno para ti. Es mucho mejor que un día, pues te comas un donos o un trocito de tarta tres chocolates que está tan buena y ya está. Tampoco hace falta buscarse muchos momentos, porque ya bien lo sabéis todos y todas, que esos momentos surgen solos como setas, de vez en cuando, tenemos un cumpleaños, una cena, siempre hay algo que celebrar, ¿no? Bueno, pues en esas celebraciones es cuando nos comeremos nuestro caprichito. O si un domingo uno tiene el antojo de churros con chocolate, pues se come sus cuatro churros o cinco, los que quiera con su chocolate y ya está. También es bueno, pues oye, cuando uno se dé un poquito más de atracón, después, pues hacer un poquito de ejercicio, no como una forma de compensar, tampoco hay que obsesionarse con eso, pero bueno, sí que para que el cuerpo reaccione mejor, lo mueva más y no lo acumule, pues si hemos desayunado ese riquísimo chocolate con churros, un domingo, pues aprovechando como hoy, que hace un día soleado precioso, pues nos salimos a pasear y así volvemos como nuevos para hablar de la comida y no unirnos al rollo ese de, bah, ya como desayuné churros, hoy para comer pizza y para cenar embutidos. No, hombre, todo lo contrario. Ya que desayuné churros, pues venga, hoy voy a cenar, a la hora de la comida voy a comer un repollín así rehogado y una pechugina de pollo y para cenar un poco de ensalada y una sopa y un yogur desnatado. Y ya está, ¿no? Es muchísimo mejor. Y nada, después de todo este rollo, que no tengo ni idea de los minutos que llevo hablando, os he contado un poquito lo que yo considero una alimentación saludable, como 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 me alimento y nada más espero que os haya sido un poquito útil a quien haya aguantado todo el vídeo y se haya quedado a verlo y nada, como siempre cualquier duda, cualquier cosa, me preguntáis y yo os contesto, encantada. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un besito. Chao. 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 Chao.